El día de San Ignacio volveremos a conmemorar nuestro nacimiento, 127 años, hablando de esto, hablando de pedir que Euskadi y otras naciones en el mundo, y desde luego en la Europa más cercana a nosotros, sean reconocidos como naciones, tengan ese reconocimiento como naciones. O por lo menos, en este momento, lo que se reivindicaban también ayer a la noche, y se está haciendo, yo creo que de una forma continuada, y además democrática, pacífica, sensata, y en colaboración, a partir de lo que la sociedad está pensando y diciendo y expresando, también con los partidos políticos. Un momento en el que negar que ese derecho les asista a los pueblos, creo que ya no tiene sentido, pero sobre todo porque es un derecho que tendremos que ejercerlo la propia ciudadanía. No dar voz a la ciudadanía, no querer saber qué opina la ciudadanía sobre cómo quiere relacionarse, en nuestro caso, con el Estado, con Europa, con el resto de los pueblos del Estado, con el resto de las naciones del Estado, creo que es una atrocidad en pleno siglo XXI.